hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo de alejo de cartener hoy estoy muy feliz de volverlos a tener aquí con nosotros en nuestro canal vamos a hablar sobre la mala mano si existe o no existe quédate con nosotros en el mundo de las intenciones y de las acciones podemos entender que la mala mano simplemente es una disposición recordemos y hagamos alusión por ejemplo que alejo el jardinero va a cortar un árbol y lo corta con rabia y viene otra persona y lo corta con amor en la misma acción pero lo que cambia es la intención claramente que yo lo cortaría con amor no es un ejemplo les cuento que esa mala mano va más ligada a la parte energética y a la disposición que tenemos para con los seres vivos que son seres energéticos y que tienen una sintonía y una frecuencia conectada de nosotros entonces recordemos que la mala mano no existe si realmente conocemos los cuidados de las plantas recuerda que alejo el jardinero alejo de gardener siempre estará para ustedes para orientarles proponerles darles ideas y conectarlos con la naturaleza olvidando que tengan mala mano en el mundo de los cuidados es normal que las personas se sientan abrumadas ya que cada planta tiene un requerimiento de luz de suelo y un tipo de cuidado diferente una de la otra recordemos que si tenemos presente esto podemos desligarnos del tema de la mala mano la clave está en educarnos y en reconocernos como un buen cuidador si tenemos disposición ganas y tenemos el aprendizaje correcto a través de esa conexión con tu planta recuerda que si vas a tener buena mano no importa que tan novato seas recuerda que no te puedes desanimar por tener mala mano no existe recuerda que alejo el jardinero estará para ti y si quieres dejarme una pregunta un requerimiento o algo que te desligue de la mala mano aquí estoy para ti te esperamos en un siguiente vídeo de alejo de gardener a